Hola, hola amigos de Free2Play, aquí Tomás el Amigo. Les quiero contar que me instalé un chip, muchos lo saben, otros no. Y actualmente ya lo tengo activado desde mi celular para ver todas las aplicaciones y usos que tiene. ¿Qué es lo que me falta? Ponerlo a prueba para ver qué tan, tan bien me va a hacer para mi vida y qué tan fácil me la va a hacer también. Así que quiero que me acompañen para que vean esta maravilla. ¡Ya tengo el poder! Dentro de las posibilidades que me ofrece el chip está la opción de poder retirar dinero del cajero sin tener tarjeta, de forma totalmente inalámbrica. En volar, si lo hago bien, sacar hasta plata gratis, sin nada, ni siquiera de mi cuenta. ¿Vamos a ver? Otro de los rasgos más importantes de tener este chip es que te ofrece seguridad biométrica, en particular con ciertas cerraduras. Siempre y cuando el chip esté configurado de forma correcta, se puede ocupar con cualquier lector NFC de tarjeta para poder desbloquear y tener acceso a una puerta como esta en el fondo. Simple y común, solamente con un cierre automático. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!